Y la edila de la ciudad de Rosario, Norma López, y unas palabras acerca de este foro de pequeñas y medianas empresas y las implicancias que tendría la ley BASES en aprobar, si se aprueba. Este foro es un foro que es una de las herramientas que tiene la Comisión de Producción y Promoción del Empleo del Consejo Municipal de Rosario, y la idea justamente es meternos, es incidir en la discusión acerca de la ley de BASES que se está discutiendo hoy entre senadores y diputados de la Nación, porque necesitamos un pie de igualdad entre la industria y las inversiones, las inversiones extranjeras que las necesitamos y necesitamos debatirlas. Pero también un pie de igualdad con aquella que es la industria local, la industria nacional y defensa de esta industria, porque es lo que nos genera valor genuino, valor agregado, trabajo, y porque participamos activamente en la construcción del Producto Bruto Interno. Bien, aquí el doctor Miguel Rabia, que asiste a este foro de pequeñas y medianas empresas para ver cuál es el impacto del RIGI. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Bueno, convencido de que la única salida que tenemos como comunidad es el trabajo. Para nosotros el mundo del trabajo es central para construir más y mejor sociedad, y más y mejor familia. Digo, la dignidad del trabajo permite que la mesa familiar esté vestida y que le podamos dar todas las necesidades, asistir a las necesidades a nuestros hijos. En este sentido, hoy el foro de micro y medianas empresas, que son grandes generadoras de trabajo para nuestra comunidad, bueno, nos parece muy importante estar acá, ver en qué situación está, ver cómo acompañarlas para, como decíamos, de esa forma estimular la posibilidad de que todas nuestras familias, de que todos nuestros trabajadores tengan un lugar tan importante en esta sociedad, en este momento actual tan difícil en algunos lugares del país.